¿Qué pasa gente? Soy Roger Minions y en el día de hoy os voy a enseñar a cómo conseguir la skin de Mandy maliciosa de manera totalmente gratis y sin tener de depender de la suerte de los Star Drops competitivos. A continuación os voy a explicar todo lo que ha sucedido y por qué Supercell está regalando esta skin. Así que nada, recordad dejar un like y una suscripción. Vale gente, pues lo que ha pasado es que el primer día del competitivo, esta skin de Mandy se consigue por Star Drops competitivos y pues durante el primer día esta skin era imposible de conseguir. O sea, por más que abrieses Drops competitivos no se podía conseguir y como compensación mirad lo que ha puesto Brawl Stars en su cuenta de Twitter. Vale, dice, hemos regresado el mantenimiento. Se ha solucionado el problema por lo cual Malicious Mandy, que es Mandy maliciosa, no estaba disponible en los Drops clasificados al comienzo de la temporada. Vale, es decir, no estaba disponible. Como compensación les daremos la skin de Mandy maliciosa gratis a todos los jugadores que alcancen el rango de legendario en las partidas clasificatorias durante la temporada. Y además, debido a los inconvenientes, nos han regalado dos megacajas gratis, ¿vale gente? Así que nada, básicamente lo único que debéis hacer para conseguir la skin de Mandy maliciosa es llegar hasta legendario, ¿vale? O sea, es llegar a los 7500 puntos de competitivo y vais a conseguir Mandy maliciosa de manera totalmente gratis o si no, os va a poder tocar en cualquier de los Star Drops competitivos, ¿vale? Así que nada gente, si os ha servido el vídeo, recordad dejar un like y una suscripción y nos vemos en el siguiente.